El déficit hídrico sigue siendo una preocupación para el mundo del agro. A las declaraciones que esta semana brindaron en la Secretaría de Agricultura y entre el rulo de la ganadería, se suma el del SAC, que asegura estar supervirgilando el desarrollo del trabajo que se hace en esta zona. Lo que estamos haciendo es a través del programa de recuperación de suelo agrícola, que es el CIRS, estamos fomentando lo que son las aguadas para que los agricultores, los ganaderos, puedan satisfacer lo que es la necesidad de aguas de bebida para su ganado. Por otro lado, el Ministerio de Agricultura también cuenta con recursos para ir en ayuda de los agricultores a través de lo que son los planes de riego. Niveles de escasez de nieve que además ven incrementados sus efectos con un promedio de temperaturas más alto que el normal y vientos que han llegado de manera más constante a la zona. Un panorama que se vuelve incierto y que mantiene en alerta al mundo del campo en Magallanes.